¿Qué tal amigos? Sus amigos de Mario Rosas, Juan Carlos Rosas y Paulino Rosas por aquí del bello estado de Guanajuato para todos ustedes, Pénjamo para ser exactos, aquí en nuestra cuna, Pénjamo, Guanajuato, estamos dando un saludo a su patrón. Aquí hay una bonita polca, se llama Hinalia, el señor Bernal, con todo respeto el arreglo por aquí doble, hay dos emociones diatóricas, dice así, a toda la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Whisky de Antonio Rosas ¡Qué tonto Antonio por ahí! ¡Saludazos a la familia Rosas! Música